Música 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 Que seguimos juntando música compadres en esta bonita noche más que más agradeciendo a Diosito que nos den aquí colocar vida vio de los invasores de Los Bolión una cumbia para que se pongan a velar y vamos con esto invitamos a todos los parejitos que venían hoy aquí